¿Alguna vez te has preguntado por qué el producto de matrices se define de esta manera tan particular? Estamos de acuerdo en que en un principio no es una forma muy intuitiva de combinar dos matrices. Cuando estuvimos hablando sobre la suma, si estamos de acuerdo en que resultaba intuitivo sumar término a término los elementos de la matriz y que eso mantenía la coherencia con ciertas necesidades, sin embargo, ahora en el producto, quizá nuestro primer impulso sería el definir el producto de matrices como el producto término a término, pero la realidad es que no se define el producto de matrices de esa manera. Y a esto es a lo que vamos a intentar encontrarle un razonamiento en este vídeo. Vamos a empezar motivando el problema. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar numéricamente, aritméticamente, en una serie de conjuntos de números naturales, enteros, etc. Y ahí nosotros cuando tenemos una pareja de elementos que pertenece a cualquiera de estos cuerpos, K es cualquiera de estos conjuntos, pues nosotros definimos dos operaciones y las definimos axiomáticamente, la suma y el producto. La suma nos resulta relativamente natural porque cuando nosotros tenemos dos conjuntos cuyos cardinales son X e Y, es decir, X es la cantidad de elementos que tiene este primer conjunto e Y es la cantidad de elementos que tiene este segundo conjunto, entonces la operación suma, digamos, que nos agrupa la cantidad de elementos totales que tenemos entre los dos conjuntos. Por lo tanto, nos resulta intuitiva la definición de la suma de números. El producto, por otro lado, lo definimos como una suma que se repite una cantidad determinada de veces. Por lo tanto, digamos que tiene una interpretación natural. Ahora, nosotros tenemos otro tipo de elementos que son matrices, que son una serie de números que agrupamos por columna o por fila, depende de cómo estemos acostumbrados a mirar esto. Y aquí, pues sí que necesitamos dotar un poco de sentido este nuevo objeto matemático que conocemos con el nombre de matriz. Eso lo vamos a hacer a través de un paréntesis. El álgebra es la herramienta que nos va a permitir abstraernos de la geometría, es decir, el álgebra es una representación abstracta de la geometría, de forma que un punto lo representamos a través de unas coordenadas y de esa manera nosotros podemos representar cualquier objeto geométrico. Por ejemplo, un plano en el espacio es una ecuación con tres incógnitas, una recta será la intersección de dos planos, por lo tanto será la solución de un sistema con dos ecuaciones y tres incógnitas y un punto será la intersección de tres planos que será la solución de un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas. Por lo tanto, el álgebra nos permite representar objetos geométricos a partir de sistemas de ecuaciones. Si nosotros nos damos cuenta en un sistema de ecuaciones, tenemos como una especie de patrón que se repite, que son las variables del sistema de referencia en el cual estamos trabajando. Entonces, no es descabellado intentar simplificar esta anotación, de forma que yo puedo representar estos objetos de aquí de forma más sencilla a través de las matrices. De esta manera yo puedo simplificar la escritura de cualquier sistema de ecuaciones lineales por medio de una matriz. Por lo tanto, ya tenemos motivada la necesidad de usar este nuevo objeto y nosotros podemos definir el conjunto de matrices de tamaño M por N cuyos elementos están en K. K es cualquiera de estos cuerpos. Esto significa que estos números de aquí dentro pueden ser naturales, enteros, racionales, etc. Que va a ser, digamos, el conjunto que contiene los objetos de esta manera. Por lo tanto, si yo tengo dos objetos de esta manera, es decir, dos matrices, entonces, ahora me pregunto cómo puedo definir la suma y cómo puedo definir el producto, al igual que cuando tenía dos números me preguntaba cómo definía la suma o cómo definía el producto. En este vídeo nos vamos a centrar en hablar del producto. Ya sabéis que la suma la tenéis en otro vídeo. Con el producto sucede que no podemos multiplicar dos elementos del mismo tamaño, sino que vamos a tener que exigirle ciertas condiciones al tamaño de estos dos objetos, pero esto lo vamos a ver después. Bueno, vamos a empezar contextualizando el problema. Nosotros sabemos que una función es un objeto matemático que nos traslada elementos de un conjunto a elementos en otro conjunto a partir de una operación concreta. Es decir, yo tengo una serie de elementos en un conjunto de salida y una función me los transforma a una serie de elementos en un conjunto de llegada. A través de una operación, por ejemplo, esta función está transformando cada elemento en su doble y eso lo puedo escribir como f de x o como e y sería el elemento del segundo conjunto y ahora podría pasar que yo los elementos del conjunto y me los llevara a otro conjunto z a través de una segunda función. Por ejemplo, ahora esta función g triplica los elementos del segundo conjunto. Ahora es muy natural preguntarse cómo tendría que definir la función compuesta que me llevara los elementos del primer conjunto directamente a elementos de el tercer conjunto. Es decir, quiero ir de aquí a aquí directamente sin necesidad de pasar por el conjunto intermedio. Sucede que los valores del tercer conjunto tienen que ser imagen de la función compuesta pero por definición, obviamente, son imagen de los elementos del segundo conjunto. Claro, aquí pasa que los elementos del segundo conjunto son imagen de los elementos del primer conjunto y esta es la forma natural en que nosotros definimos la función compuesta como la función que yo aplico en último lugar evaluada en la imagen de la primera función. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para generalizar toda esta idea de las funciones. Bueno, nosotros aquí estamos diciendo que lleva una pareja de puntos y que no necesariamente cada punto tendría que tener el mismo tipo de transformación. Pero es que hay más. Nosotros hasta ahora hemos tomado el primer elemento como una imagen del primer elemento pero pudiera suceder que el primer elemento fuera una combinación de las dos coordenadas del objeto en el espacio de salida. Por ejemplo, que doble el primero y le sume el valor del segundo. Y exactamente lo mismo pudiera pasar para la segunda componente del espacio de llegada. Por lo tanto, una función lo que hace es transformarme un elemento del conjunto de salida a un elemento que está formado por combinaciones lineales de ese elemento del espacio de salida. Y esto perfectamente yo lo puedo expresar como un sistema de ecuaciones lineales donde el elemento del espacio de llegada es el vector de términos independientes de un sistema lineal. Esto obviamente se puede generalizar a cualquier dimensión. Yo tengo un conjunto que tiene objetos de dimensión n y una función que me los transforma a objetos de dimensión m. No tiene por qué ser la misma dimensión, no tienen que ser los objetos del mismo tamaño. De forma que la función toma este elemento de aquí, le aplica combinaciones lineales y lo va guardando en cada componente del objeto en el conjunto de llegada. Por lo tanto, de la misma manera, una función ya generalizada a cualquier dimensión se puede ver como un sistema de ecuaciones lineales donde el objeto del espacio de llegada es el resultado de una serie de combinaciones lineales del objeto en el espacio de salida. Y esto, de forma natural, hemos dicho que tiene asociado una forma matricial, una escritura matricial. De forma que yo este sistema lo transformaría a el objeto del espacio de llegada es una serie de combinaciones o de transformaciones que se le hacen al objeto en el espacio de salida. Lo podría escribir de esta manera o lo podría escribir de esta manera. Y como no tenemos definido el producto de matrices, nosotros podríamos utilizar cualquiera de estas dos formas, la que nos resultará más cómoda. Obviamente vamos a utilizar esta porque ya sabemos que el producto de matrices es coherente con esta notación. Pero aquí, en nuestra obligación, tener la mente abierta y hacer un ejercicio de abstracción y tener clarísimo que daría igual utilizar esta. Continuamos. Vamos a ver un caso particular que siempre nos resulta ilustrativo de cómo funciona antes de generalizar. Entonces, imaginar que tenemos una función que nos lleva a objetos de dimensión 2 a objetos de dimensión 2. Esa función hemos dicho que la podemos expresar en forma de sistema y en forma matricial con esta matriz que serían los coeficientes de esa transformación que se le hacen a los elementos del conjunto de salida para llevarlo a elementos del conjunto de llegada. Ahora tengo una función g que me lleva a los elementos de este segundo conjunto, también de dimensión 2, a los elementos de un tercer conjunto en dimensión 2. Y esta función yo la puedo expresar en forma de sistema o en forma matricial. Como estamos diciendo, ahora el objetivo es el definir una nueva función que me transforme los elementos del primer conjunto a objetos en el tercer conjunto directamente sin necesidad de pasar por este conjunto de transición, digamos. Por lo tanto, esta función h tiene que cumplir que el resultado de la composición sea exactamente esta evaluación iterada de las imágenes. Y esta extensión resulta muy natural y muy sencilla procediendo de la misma manera que hemos hecho hace unos minutos. Nosotros tenemos que el objeto en el conjunto Z lo estamos obteniendo como imagen del objeto en el segundo conjunto. Y aquí el objeto en el segundo conjunto es imagen del objeto en el primer conjunto, por lo tanto yo puedo sustituir. Y tengo aquí que el objeto en el último conjunto lo obtengo como el producto de las dos matrices asociadas a cada una de las transformaciones lineales por el objeto en el primer conjunto. Y este es el producto que estoy intentando definir, por lo tanto lo dejamos aquí guardado. Vamos ahora a hacer este mismo proceso, pero utilizando la notación de sistema. Es decir, que los elementos Z1 y Z2 yo los sustituyo por estas combinaciones lineales, pero expresadas, como digo, en forma de sistema. Por lo tanto, tenemos esta expresión de aquí. Ahora cada una de las variables I1 e I2 las puedo sustituir por su expresión en forma de sistema asociada a la primera función. Y de esta manera tenemos, digamos, esta combinación de aquí. La simplificamos, quitamos paréntesis y agrupamos por variables. X1, X2, etc. Esta expresión en forma de sistema yo la puedo poner también en forma matricial, como hemos dicho hace unas pocas páginas, de esta manera. De forma que yo obtengo que el elemento del tercer conjunto lo puedo conseguir haciéndole esta transformación concreta al elemento del primer conjunto. Obviamente estas dos expresiones tienen que ser iguales y es lo que nos lleva a definir el producto de matrices de esta forma concreta. Una vez que tenemos este caso sencillo, vamos a poder generalizar de forma muy fácil. Tenemos una función que nos transforma un objeto de dimensión M a un objeto en dimensión M y esa función la podemos expresar en forma de sistema o en forma matricial. Y ahora tengo una segunda función que me lleva los objetos de este segundo conjunto, que son de dimensión M, a objetos de un tercer conjunto que tienen dimensión K. Y esta aplicación lineal la puedo expresar en forma de sistema o con su expresión matricial asociada y el objetivo viene a ser el mismo, definir una función que llamamos función compuesta que me lleve los elementos del primer conjunto a los elementos del tercer conjunto directamente sin necesidad de pasar por este segundo conjunto de transición. Haciendo exactamente las mismas cuentas que hemos hecho para el caso particular, nosotros podemos obtener Z como el producto de estas dos matrices aplicado al objeto del primer conjunto o aplicar estas transformaciones a la forma de sistema. Como aquí tenemos un montonazo de variables sustituidas en otro montonazo de variables, vamos a hacer una pequeña nota sobre notación. Cuando nosotros tenemos la suma de una cantidad arbitraria de variables, una combinación lineal con una cantidad arbitraria de variables y queremos sustituir cada una de esas variables por otra expresión que es el resultado de la suma de otra cantidad arbitraria de variables, esta anotación puede ser muy compleja. El escribir todo de esta manera puede ser algo realmente tedioso y largo. Por lo tanto, vamos a cambiar la anotación de sumatorio. Nosotros podemos expresar esta suma de esta manera y la suma de cada una de las variables de esta forma. Por lo tanto, esto se simplifica a tener este tipo de expresión. Y ahora vamos a necesitar desarrollar un poco esto, transformarlo, para poder determinar cuáles son los coeficientes de cada x sub j. Entonces, lo primero que podemos hacer es quitar este paréntesis, reordenar los sumatorios y meter este b1i dentro del segundo sumatorio, poner esto en forma del sumatorio de un sumatorio. Y ahora, como el x sub j no está afectado por el sumatorio de la i, lo podemos sacar fuera de ese sumatorio. De forma que esta expresión, si nosotros la desarrollamos, tendríamos esta especie de combinación lineal de los elementos x sub j. Por lo tanto, estos son los coeficientes que nosotros podemos expresar en forma matricial. En este caso concreto, esto va a ser una de las filas de la matriz de coeficientes cuando expresamos en forma matricial el sistema. Es decir, que tenemos esto de aquí. En realidad, es un proceso análogo a lo que hemos visto en el caso particular, lo que sí tenemos que admitir es que es más complejo, más tedioso, porque estamos lidiando con una cantidad arbitraria de variables. Eso sí, la interpretación sí nos queda análoga, porque, como obviamente las imágenes son la misma, entonces estas dos expresiones tienen que ser iguales. Y esto es lo que nos lleva a definir el producto de matrices de la forma en que se hace, multiplicando cada fila de la primera matriz por cada columna de la segunda matriz. Bien, pues ya ha llegado el momento de sacar conclusiones. Estamos en disposición de afirmar que el producto de matrices se define de esta manera porque es la forma que nos permite extender la composición de funciones que nos relacionan objetos de dimensión 1 a la composición de funciones que nos relacionan objetos de dimensión arbitraria. Cuando nosotros estamos relacionando objetos de dimensión 1, la composición de funciones se define a partir del producto de dos números. Y cuando estamos relacionando objetos de dimensión cualquiera, esta composición necesita de el producto de matrices. Entonces, para hacer que esta generalización de la dimensión en cuanto a la composición de funciones sea consistente, estamos obligados a definir el producto de esta manera. Permitidme tres comentarios antes de terminar. Primero, a lo largo del vídeo se ha hablado indistintamente de función, aplicación o transformación lineal. Hay que tener muy claro que en todos los casos nos estamos refiriendo a aplicaciones lineales, ya que, como hemos dicho, estamos tratando con funciones que hacen ese tipo de transformación. Segundo, toda la argumentación que hemos desarrollado a través de funciones se podría haber desarrollado utilizando simplemente sistemas, porque los sistemas y las funciones están claramente relacionados por esto que estamos recuadrando aquí en rojo. Ambas herramientas, las funciones y los sistemas, motivan la necesidad del uso de este objeto que llamamos matriz. Utilizamos función porque parece que así queda como mejor motivado el problema al estar dotando de sentido un sistema de ecuaciones lineales. Por último, notar que hubo un momento en la discusión cuando estábamos motivando el uso de matrices donde no teníamos muy claro qué tipo de expresión usar para simplificar la escritura del sistema, ya que no teníamos definido el producto de matrices. Dijimos que, en un ejercicio de abstracción, pues teniendo claro que lo único que intentábamos era representar de forma simplificada ese sistema de ecuaciones lineales, pues podríamos utilizar cualquiera. Ahora que ya tenemos definido el producto de matrices, sabemos que la forma que es consistente con la forma en que se define el producto de matrices es esta de aquí, que es la que nos permite multiplicar filas por columnas y obtener cada una de las ecuaciones del sistema. Y por último, una cosilla que se me olvidaba y que sí que me interesa bastante recalcar. Al principio de la presentación dijimos que íbamos a tener que imponer algunas condiciones sobre el tamaño de las matrices que íbamos a multiplicar. Os dije que esto iba a quedar justificado de forma natural a través de la discusión. Solo quería recalcar que esto se debe a los requisitos que nos exige la composición de funciones, que quizás se verá más claro así. Hacer la composición es calcular la imagen de una imagen. Por lo tanto, aquí en medio tenemos un elemento en común en este proceso, que es lo que nos obliga a que la cantidad de columnas de la primera matriz coincida con la cantidad de filas de la segunda matriz. Y aquí terminamos. Si os ha gustado, pues sois totalmente libres de compartir con vuestros compañeros, con vuestros amigos.